Si tu crees que puedes pasar este hoy que es imposible, dale like y suscríbete Así ayuda un montonazo Así que nada más que decir, los dejo con este video Y bueno chicos, hola y bienvenidos a un nuevo video de Roblox Y bueno el día de hoy cuando escucharon cuando pronuncié lo imposible Que es casi imposible, casi nadie lo ha pasado Salió el 28 del año pasado, de diciembre Así que desde ahí estuve practicando un montonazo Creo que está bien lo logro Pasamos una El chiste es que no para porque Por ejemplo si yo paro acá no voy a llegar al salto Bing, 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 bing Y el helo monte Ah una Ho,o,o,x2 Ho,o,co,co,co,co,co,co,co ¡Ay! ¡Ay! ¡No lo llegué! Acá la descripción es saber el nombre para que vaya en el 2000 ¡No! 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 ¡No lo logro! Seguirles la práctica que dije en el video ¡No lo pagáis! pero que el internet esta lento vamos porque no brinca a ver que pasa esta brincando solo en serio no lo que me pasa no lo que me pasa esto me voy yo solo me buggea me buggea me buggea me buggea me buggea y bueno chicos voy a estar corriendo aprovechando dejen que me cambie el nombre bueno el nombre pues me llama nada mas y nada menos que EXPER PRO ya me recorde esperenme joder esperenme estoy avanzado ya me lo voy a hacer ya me lo voy a hacer ya me lo voy a hacer Después de ver me quedan de segundos, no lo logro, a ver todo lo que yo puedo llegarlo. Bye! Me delicé. Ufa, este me gusta, este nivel me gusta, me tengo que desvierta aquí. Este es el primero, a mi no me gusta, siempre pierdo el primero. Bueno chicos, ya estoy algo enojado, vamos a superar esto en furia. No puedo. No puedo. Si pesarlo, uy casi me lo caigo. Si pesarlo a la taca, se persigue una chica, fíjate. Se puede, se puede, se puede, ay chica, chica. Ay, se va a llegar aquí. Porque no siempre hay que buscar. Y este nivel a mi no me gusta, siempre pierdo. Voy parando. No. Si. Uy. 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 Papo. Ella puede ver que yo. Uy. Uy, estoy cerca. Ok, ya no puedo. Falta bien poco. Vamos a saltar 3 o 4 pelotas. No. Uy. Vamos con el nivel rojo. Ay, qué sé, qué sé, qué sé, qué sé. No la llevo. No la llevé. No la puedo creer. Tanto que me costó. Yo. Yo me los voy a acasar arriba y vay. Yo, que. Que. Creo que el chico ha quedado allí este video por hoy. Espero que les haya gustado, que les de like y suscriban, porque yo... ...la perdí. Que. Te doy. Te doy.